Vamos a conocer una gran construcción, el Heroico Colegio Militar, una añeja institución educativa que ha formado a través de los años a los militares de carrera que se han distinguido en la historia de nuestro país. Estamos en el Heroico Colegio Militar, inaugurado en septiembre de 1976. Ubicado en las afueras de la Ciudad de México, aquí se forman a los oficiales del ejército. En este complejo de construcciones se ubican aulas, patios de ejercicio, gimnasios, albercas, canchas deportivas, polígonos de prueba, dormitorios, comedores, instalaciones sanitarias y cuarteles generales y oficinas de una institución que se ha caracterizado desde su fundación en el siglo XIX por ser la formadora de los oficiales del ejército mexicano y una institución heroica que ha dado más de una prueba de su lealtad a la patria.